Fotoarchivo Asunción, la licitación pública nacional para ejecutar obras de mejoramiento y rehabilitación de tramos en caminos vecinales, en los departamentos de San Pedro y Canindellú, ya está habilitada. Podrán participar del llamado empresas nacionales unipersonales o sociedades, debidamente constituidas, legalmente autorizadas a operar en tal carácter y que hayan adquirido el pliego de bases y condiciones. No podrán participar personas físicas y o jurídicas inhabilitadas conforme a la ART. 40 de la Ley 2051 sobre 2003 de Contrataciones Públicas, el pliego de bases y condiciones se podrá obtener bajando del portal de la Dirección Pública Nacional de Contrataciones www.dncp.gov.py. La recepción de consulta será hasta el día 10 de agosto, a las 9. Asimismo la recepción y apertura de sobres tendrá lugar en el Salón de Aperturas de la Unidad Operativa de Contrataciones, SITO en 14 de mayo ESQ. GERAL Díaz, Edificio La Encarnación Octavo Piso. Comentarios Canin de Yul y Citación Pública MOPC San Pedro 2 018 08 06 Perla Diana